Hay cosas que nos gatillan miedo en nuestra vida, cosas que nos hacen llenarnos de temor, de angustia, incluso vivir con cobardía enfrentando las cosas. Es duro, pero es bueno reconocer nuestros miedos. Es un poema maravilloso que el rey David compuso desde la experiencia, porque él debe haber recordado cuando escribió todas las vivencias que tuvo como pastor desde que fue sacado desde los apriscos, desde detrás de las ovejas y fue preparado por Dios para cuidar a los desvalidos y a los desprotegidos. Él se debe haber acordado muy bien cuando enfrentó a Saúl y le dijo que él iba a destruir a Goliat el gigante como lo hizo con los leones y como lo hizo también con los osos cuando tomaban a las ovejas y de la misma boca se las sacó y hirió a estos animales feroces. Entonces esto nos declara claramente y fuertemente de que David piensa en que Jehová es su pastor y esto nos habla del cuidado de Dios que tiene por nosotros como un pastor por sus ovejas. Por eso él es el pastor del rebaño, por eso él dijo yo soy el buen pastor y eso no debemos olvidarlo. Jesús es el buen pastor. Entonces en este tiempo de necesidad, en este tiempo de amargura de espíritu, en este tiempo donde nos sentimos preocupados, donde las noticias que escuchamos son todas negativas, quiero decirle que el Señor está con nosotros y él llama a sus ovejas. ¿Qué tienen que hacer sus ovejas? Escuchar la voz del pastor y seguir la declaración del pastor, no la preocupación y la convulsión de este mundo. Aunque estemos pasando por la situación que sea, el Señor nos cubre y nos protege. Y fíjese lo que declara y dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. No nos olvidemos hermanos, que el Señor siempre va a estar con nosotros para suministrarnos, para aprovisionarnos, para poder siempre darnos lo que necesitamos. Por lo tanto hoy día no te preocupes, tranquilízate, porque el Señor Jesús es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Ánimo hermano, que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué mensaje más claro y más potente que ese? Sobre todo ahora en estos tiempos complejos, un poco adversos. Saber que estando en él nada nos faltará es maravilloso. Es importante siempre tener la seguridad en él, que aunque pasen tiempos como los que estamos viviendo ahora, siempre él va a estar ahí por el amor que él tiene inmenso. Gracias Dios por estos momentos, porque a pesar de que es complejo el tema, tu obra es tan perfecta que nos permite seguir a nosotros, Señor. Tus hijos, saber que aprovechar este tiempo para que a veces hay gente que está un poco con angustia, sobre todo ahora, escucha angustia, sepa y escucha de tu palabra, nos permite seguir a nosotros, tu obra, Señor. Eso es impresionante. Hermanos, los extraño, pero sé que en el Señor estamos bien. Y ya llegará el momento en el que nos podamos ver, juntar. Cuando tenemos miedo, nuestra visión se reduce, nuestra mente se aturde. Y lo que sucede es que finalmente nos roba nuestra confianza en Dios. El salmista dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El tema es eso, que cuando tenemos miedo, el miedo hace que finalmente dejemos de mirar a Dios para mirar la enormidad del problema. Y ese es el problema.